Buenos días por la mañana, bienvenidos al vlog de Andorra Llego super tarde, tengo que bajar ya Bueno, el caso, hemos venido a Andorra, Sofía, Trece, Isaac y yo Vamos a esquiar dos días, a hacer algunas actividades Que os voy a enseñar todo grabando Ahora mismo nos vamos a esquiar ya Lo grabaré todo con el móvil porque creo que no puedo ir con la cámara por ahí Os voy a enseñando Bueno chicos, ya tenemos el material Vamos a Sofía Y ahora vamos a subir a las pistas para esquiar Lo voy a grabar todo con el móvil Porque es lo que llevo encima Aquí tenemos al atracador Con los guantes negros de Nike Con las Air Force One negras Si no viste todo, guaita Si es mi outfit hermano, que me mola mucho tío Mira que pantalones más bacanos, hermano Te amo, joder Mira, yo también Joder, me he hecho un muerto Bueno, pues eso es chavales Unos momentos después Bueno, nos hemos tirado un par de veces por las pistas Se me ha olvidado grabar, pero grabaré Ya me veréis esquiendo Ahora estamos tomando un té Sofía está por ahí Y ahora volveremos a tirarnos Lo que pasa es que hace muchísimo frío No tengo buff Está todo blanquísimo Está todo blanquísimo Con un montonazo de niebla De niebla Saluda, que esto va para YouTube Bueno, aquí nuestra monitora Se porta muy bien con nosotros Y es una crack Lo que pasa es que aún no nos ha llevado A una pista más complicada Pero ahora subiremos Bueno, hemos terminado ya de esquiar Se me ha olvidado grabar Pero mañana sí que me voy a grabar esquiando Estamos aquí que hemos dejado Aquí están las taquillas Y guardamos el material para mañana Aquí tenemos al equipo de Gran Valida Albert, Blanca, saludar Esto va para YouTube Y ahora nos vamos a comer A un sitio súper súper guay Que os voy a enseñar Bueno, para llegar al restaurante Nos han puesto unas raquetas En los pies ¡Qué piensa! ¡Como! ¡Ey! ¡Que estoy grabando yo! Bueno, se han puesto unas raquetas En los pies Para poder caminar por la nieve Porque tenemos que hacer un sendero Hasta llegar al restaurante Se me mete toda la nieve En los ojos Y hace un frío El peor fin de semana Para venir a Andorra Lo hemos cogido nosotros Hace un temporal un poco Bueno, aún no hemos llegado al restaurante Llevamos un buen rato caminando Estoy sudando Pero muchísimo, ¿eh? Surfers Surfers, saluda Tengo un calor Pero en cuanto te paras sumando Te congelas Y creo que este fin de semana Voy a hacer más deporte Que en todo el año Pero no pasa nada, chalers Este es el entrenamiento Porque el lunes empieza el gym Bueno, está nevando Ya hemos comido Se me ha olvidado grabar la comida Nos vamos a comer a un sitio Súper, súper guay Que os voy a enseñar Lo siento Pero grabaré la comida de mañana Que va a ser mucho más guay Ahora nos vamos a hacer motos De nieve Ya hemos llegado a las motos Ahora grabaré cuando estemos subidas Son estas de aquí Buenas noches Ya hemos venido a cenar A un restaurante chino Oriental, súper guay Está en este hotel Que la verdad es que no sé cómo se llama Pero mirad qué bonito Está todo iluminado Y mañana nos volvemos a despertar A las 8 Oye, cuando pasan los coches No sé si se escucha Ya estamos en el restaurante Japonés Saluda, Isaac Hola, amigos De la internauta Acompañadme a cenar un poquito de comida What the fuck Bueno, pasará cuando traigan un poco La comida Se enseñamos Aquí tenemos dimsú de ternera Dimsú de ternera Dimsú de ternera Frito Súper rico Vamos a hacer un vídeo probándolo Yo solamente puedo decir Que me encanta la trufa Y huele a trufa Porque lleva trufa Qué grasa No, vale Ha perdido una apuesta Tiene que tomarse una cucharada De un día Lo he probado Lo he probado hoy mismo Entero Entero, hermano Que no Voy a hacer una testa Porque si me jodí me puedo morir Que no te vas a morir Es mucho bueno Trága'telo Ya está ¿Pasa algo? No te ha pasado nada Te has comido muy poco Ahora vamos a probar los fideos Con trufa Que la han rallado Aquí, o sea, estoy prepando Muy bueno Muy bueno Creo que son los mejores fideos chinos que he comprobado en mi vida Literal Buenos días por la mañana Hoy es el segundo día ¿Qué os vengo a decir? Pues que si ayer hacía mal tiempo Hoy hace un tiempo 50.000 veces peor Ahora mismo está nevando Hace muchísimo más frío que ayer Me voy a abrigar mucho más Os voy a enseñar desde la habitación lo que vemos Para que veáis Pero, o sea, esto es abajo de las pistas Arriba de las pistas Hay el cuadruple de... Temporal Sí ¿Veis cómo nieva? Qué mono Hace un frío del carajo Pues eso La verdad es que tengo que decir Que en persona se ve más bonito Que en vídeo Pero bueno Nos vamos a cambiar ya Y vamos a ir a por el material y subir arriba Porque es que ¿Qué iba a decir yo? Ah sí, porque es que llegamos tarde Como siempre Pero bueno, no pasa nada O sea, no pasa nada Y hoy sí que os enseñaré Cómo esquiamos Porque ayer sinceramente Se me olvidó grabarlo Por aquí tenemos a Ibelki Uy Está llorando ¿Qué te pasa? ¡La lentillas! ¡Qué me pollas! Puesto a la lentillas, tío Parezco muchísimo de los ojos Bueno, venga va Vístete Bueno This is my outfit for today Bueno, me falta ponerme el cinturón Un segundo This is my outfit Un mono azul Voy mega ultra calientita Con este mono Porque así el gordito calienta mucho ¡Ay! ¡Ay, para! Calienta muchísimo Y Isaac va de amarillo y negro Como las abejas Y nada Bueno, me falta el gorro y todo eso Lo que pasa es que ahora vamos a ponernos el material Bueno, ya estamos aquí arriba La verdad es que estoy sudando Porque me he abrigado un montonazo Pero mirad Está todo blanquísimo Está nevando un montón Se ve menos aún que ayer O sea, mirad Y bueno, sí Aquí tenemos a... No sé, un palo Me acabo de encontrar Y dice que quiere esquiar conmigo Quiere tratar conmigo ¡Chau! ¡Chau! Bueno, hemos parado en una terracita Para tomar algo Hoy vamos a comer aquí Con estas vistas preciosas Saludad, chicos ¿Qué tal? Y nada Nos lo merecemos, ¿a que sí? ¿Qué tal? ¿Te acuerdas tu experiencia con el snow? Cansado Cansado, ya está Muy bien, buen speech Acabamos de venir a una tienda Que tienen prácticamente de todo Pero tienen las chuches Tal cual en los kioscos Es que mirad Esto lo podemos comprar Te estoy flipando Es que los paquetes que venden en las tiendas ¿Nos llevamos alguna? Mira todo ¿Nos llevamos alguna? Mira, voy a grabar por aquí ¡Bah! Mira cuántas dobleras Qué fuerte Esto para romperlo súper mono Qué guay Bueno, ya espero la noche Hoy vamos a cenar aquí En la Barset Que tienen una zona de fiesta Que está por ahí Que ya la habéis visto Y ahora tienen por aquí La zona de cena Mirad qué bonito Buenos días por la mañana Hoy es nuestro Tercero, cuarto y último día Vamos a dar un paso en trineo Para despedir el viaje Que ya los estáis escuchando Os lo vamos a enseñar Buah, es que Es que... Ella, hombre Hola 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 Me pasa muy bronce Aquí Me pongo estas gafas porque se me ha ido todo el maquillaje Pero os quería enseñar a Xavi Mirad qué cosita tan guapísima es Xavi Y tan marro Ahí, los dos Estos dos son mis bombones Y nada Pues los quería despedir porque Ya no sé cuándo los volveré a ver Ojalá el año que viene Aquí sí Xavi Mira, mira aquí No quiere No me quiere Un chico me quiere Mira cómo me quiere Mirad los ojitos de Xavi A ver si a ver los ojitos Mira, mira, mira Qué guapísimo Mira Está diciendo esto Oh, mira Mira cómo me coge la patita Porque no quiere que me vaya Bueno, Xavi Cuando te jubiles yo te voy a adoptar Te encontraré Bueno Ya hemos terminado Vamos a comer y nos vamos Como veis Está cayendo una nevada monumental Eh, estáis viendo No sé si se ve Es que no sé si se aprecia Pero es que está nevando muchísimo Más que ayer Y yo voy con las gafas de estas Que me quedan con mi culo Pero es que se me ha ido todo el maquillaje Mirad Es que parezco Mirad mis ojos Parece que venga de resaca De salir hasta las 7 de la mañana Pero no Mirad, mirad Mirad qué chulo Parece que estemos en Pues yo qué sé Pues Bueno, sí Es que es verdad Pero es que esta nevada Que está cayendo Es que no es normal Que caiga Aquí estamos Aquí estamos A 13, 14 de marzo Aquí estamos Bueno Son un día de esos No sé si se ven los copitos Mirad Los copitos Bueno, no siento las manos Pero bueno Bueno, chavales Ya estamos en la estación de Lleida Fin del viaje Comienzo una nueva etapa Vamos a Dubái a vivir Es coño Nos venimos a Andorra No, es coño también Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y que suscribáis Y que os suscribáis Le des like Y no tengo nada más que contar Porque es que el vídeo ya ha terminado Pero espero que os haya gustado Y que me quieres Dile también Sí, también le quiero Y os quiero a todos Espérate que va a pasar gente Me da vergüenza Mua 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 Mua